Mami, esa es tu comida bien salada, hasta ve, salada, salada estará tu vida. Llevo años haciendo comida, papacito, a mí no me van a enseñar cómo hacerlo, solo te vas a ver. Mami, esa es tu salsa verde bien amarga, 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 amarga será tu boca si lo acabas de meter en el refri, tontonote. Mami, ese tu cochito me hizo mal, como le pusiste bastante condimento me dio diarrea, ve. ¿Qué te hizo mal decís? Ja, mira lo ve yo con razón, ya me cagué, zurrada estoy, aguajal de diarrea, tu papá y tus hermanos les dio harta diarrea, anda mirando, están haciendo fila allá en el baño. Ah, por cierto, anda a comprarme un rollo de papel porque ya estamos acabando de tanta cagadera que tenemos, anda a la cera vos. ¡Suscríbete al canal! Unas rosas bien bonitas que se mueven, bien preciosa, tiene una música de fondo así como bendito, bendito, no me acuerdo bien, descargámelo para que lo ponga yo en estado de Facebook y lo mire, lo mire la comadre Romelia. Mami, le acabo de tomar una foto, ve, borralo, borralo te estoy diciendo, ahí lo subiste en el cementado 6, te bota el guía bajader. Meijito, oíme, quiero jugar ese juego de caldo de chuti que me pusiste el otro día, ponemelo, quiero jugar un ratito. Uy mi mamá, no se llama caldo de chuti, se llama caldo buduti. Ay no comadre, y mire este que es mi chamaco, bien bolo vino anoche, cayendo de bolo, vomitado todo su ropa, ve, sabe si no está cagado vino. Ay mi mamá, ya ni gracia, como es usted de mentirosa, si yo a las 12 vine, vine bien sobrio, no el gordo me vino a dejar su carro, pues, que es que he vomitado ya ni gracia a mi mamá. Mami, no tengo ropa para ir a la uni, ¿qué me pongo, pues? ¿Cómo? ¿Que no tenés ropa de cis? Ahí la gaveta tengo de esa bolsa negra de esa grande pa' basura, envolvete con ese y te vas con ese. Mami, ahí vengo, voy a ir a jugar fútbol. ¿Qué, a dónde vas a ir de cis? Taz, tontureco, papacito, ya me arreglaste ese tu cuarto que un cochinero está, ese gran rapajal tirado como que fuera tianguis de la granja. Ese gran tufo calcetín que se siente ahí, regresate a la línea, me lo vas a ver.